El delegado político Genaro Mejía de la Merced También el compañero Roberto Villarreal La diputada Mónica Lara Erika Luna Angie Y también Alberto Colinas El motivo de esta reunión es para dos cosas El dar un resumen de cómo nos fue en la gira pasada Con el licenciado Adán Augusto Que se celebró el 16 de agosto Y también informarles Cómo vamos a estar cerrando de aquí al domingo 27 Ya están recorridos las asambleas informativas Que tuvo el licenciado a lo largo y ancho del país Entonces para que les informemos de cómo estuvo La gira del 16 de agosto Nos va a permitir que el licenciado Genaro Mejía de la Merced Pues les diga cómo estuvo Muchas gracias, muy buenos días Me llaman todos ustedes Pues gracias por acompañarnos El día 16 nos acompañó nuestro delegado nacional El licenciado Adán Augusto López Hernández Aquí al Estado de Puebla En el cual tuvimos tres asambleas informativas Una que fue aquí en el municipio de Bogotzingo En el cual hubo un aforo aproximado de 15 mil simpatizantes En Morena En el cual él informó de cada una de las propuestas Y de lo que él trae en su agenda Y posteriormente hubo otro evento en el Palmar En el cual también se organizó una asamblea Y culminando en el municipio de Pehuacán, Puebla El licenciado Adán Augusto se fue muy contento Porque a estas alturas ya ha llevado a más de 100 asambleas A nivel nacional Ahorita ya debe andar en las 150 asambleas aproximadamente Y que sin duda va a cerrar muy fuertemente Sabemos muy bien que Adán Augusto ha estado incrementando su percepción Ha estado incrementando los puntos en cuanto a las propuestas serias Que manejan la realidad en cuanto a las respuestas y a los banderos Y que de una manera u otra Ahorita el diputado Reino Me va a informar del cierre de todas estas asambleas Que van aquí al fin de semana Que es como marca calendario Porque posteriormente ya vendrá El tiempo de las encuestas Y posteriormente del resultado de la municipalidad Bueno pues como ya lo dijo nuestro compañero Genaro Nosotros el día de mañana vamos a estar haciendo una caravana Recorriendo las colonias principales de aquí de Puebla Capitán Esto se va a celebrar el día de mañana a partir de 9 a 1 de la tarde Se realizará Y el día viernes estaremos teniendo un evento en San Francisco de Timehuacán Es un evento por decirlo así sin delegado en este caso Sin el licenciado Adán Augusto Y el domingo estaremos cerrando en el Monumento a la Revolución Entonces estas son las tres actividades con las que estaremos cerrando los recorridos del delegado La realización de asambleas informativas Y pues ya nosotros estamos listos y preparados para la encuesta Que se estará aplicando a finales de este mes Inicios de septiembre Y con la certeza de que seguramente nos va a ir muy bien Vamos a estar muy a gusto Y vamos a demostrar que en Puebla se hizo un excelente trabajo Son dos vertientes Es una línea muy delgada Porque la mayoría de estos espectaculares Pues lo suben revistas Entonces también atentar un poco con la libertad de expresión editorial de las revistas Pues es contraproducente Y la segunda Pues quién soy yo para contradecir lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel Respecto a los espectaculares Yo te diría más bien Nos tenemos que preguntar ¿Es quién pompó? ¿No? Ahí Y tenemos que pues Insisto Si ya el presidente también está sin un criterio Pues nosotros estamos ahí en el tema Insisto Son las revistas quienes están Yo creo que en promedio Y eso lo digo Todos los que estamos acá Efectivamente Pues alguna vez hemos rentado un espectacular Ah, yo consigo que no La renta de un espectacular en un mes no está en medio millón de pesos Yo creo que en promedio es 20 mil, 30 mil ¿No? Eso es lo que regularmente está Insisto Yo reforzaría lo que dice el presidente Es quién compró ¿No? Porque efectivamente lo que estás mencionando Nos tendríamos que revisar Pues esperemos que No he chequeado los lineamientos que sacó el ayuntamiento de Puebla Ni los criterios en los cuales estarán multando A quienes hagan esta pista de barra Este Vamos a esperar Y que en verdad no sea únicamente un tema mediático Sino que realmente lo aplique No podría decir que es culpa de ellos Más bien yo creo que la pregunta sería para los jefes de edición de cada una de estas revistas O sus dueños O sus dueños ¿Qué es la libertad de expresión? En dado caso tendríamos que regular Y les estoy seguro que si algún diputado se atreve a presentar una iniciativa Seguramente será inconstitucional Porque no puedes atentar contra los contenidos Es como si alguien nos regalara a ustedes ¿Qué dicen o qué no dicen en términos políticos? Se estaría atentando contra la libertad de expresión Y sería un poquito como lo que también denunció Marcelo Ebrard Que entonces ya no puede decir qué piensa sobre seguridad O sobre otros temas Yo creo que sí es un tema muy delgado Que se vuelve polémico Porque evidentemente involucra al partido grande Al partido que trae las preferencias electorales Pero insisto, es un tema muy delicado Que no podemos, insisto, hablar a la ligera Insisto, ahorita lo acabo de mencionar No conozco los lineamientos ni los criterios Vamos a analizar Yo de entrada pues tengo algunas dudas de cómo De entrada cómo le vas a prohibir a una propiedad privada O volvemos a lo mismo Si alguien, algún medio cualquiera Que venga y pinta una barra con el nombre de alguien Y te dice la típica, la entrevista exclusiva ¿Cómo vas a regular eso? Entonces, tendríamos que ver En eso no me gustaría dar un juicio Porque insisto, no conozco los lineamientos ni los criterios Que se aprobaron en CAB Pues yo creo que sí Sí, sí tiene que salir a explicar Porque, pues no sé si alguno de ustedes Conozca realmente al 100% El documento que se aprobó Y ya también así Los ciudadanos que muchas veces van los pintores Y no piden permiso Tendrán también herramientas para defenderse Sí, totalmente En la Ciudad de México Se está planteando que sea a las 10 de la mañana Como en el fútbol Lleno total Se espera Lo que ya lo había comentado Yo cerraría en este esquema Diciendo, como él lo mencionó ¿Quién compró? Yo creo que el gobierno Es el encargado Y quien tiene la facultad De poder llegar a fondo En estas investigaciones Y de poder ir y preguntar Con los diferentes medios de comunicación Con las diferentes revistas Yo creo que por ahí Por ahí es Yo creo que si nosotros En lo personal Hacemos una investigación Pues difícilmente algún dueño De algún medio Nos va a abrir la puerta O nos va a decir Si se gastó En algún espectacular o no Entonces yo creo que Será la autoridad competente Quien lo tendrá que hacer Pues más que obligados A lo mejor tendrían que explicar Cómo una serie de revistas Pues los están Los están promocionando Y eso ya Ya daría Daría certeza De qué es lo que está pasando Porque si no vamos a caer En lo mismo Que siempre se ha venido mencionando Después La revista decidió hablar de mí Me invitaron Y pues se hizo ahí un despliegue Como lo hace hasta una marca comercial Entonces Yo creo que es un tema Una línea muy delgada Entre regularlo O aceptar la libertad de expresión Pues hay Ahora sí que Voy a decir algo Hay quien tiene que hacer la chamba Es la autoridad electoral Yo creo que Si ellos tienen Por decirlo así Toda la ley Pues son los que tienen que empezar Empezar a actuar Quienes no vayan sobre Sobre esta línea Porque nosotros podemos Denunciar Cualquier ciudadano Pero si viene un deslinde De alguna de estas Delegados Que están en el tema nacional Y si la propia autoridad Pues no hace nada Es complejo Yo creo que no es únicamente En el tema de espectaculares Más bien se tendría que hacer Una gran reforma electoral Acá en Puebla Que recordemos que A nivel nacional Tampoco se hizo Era algo que nosotros Como diputados Estábamos esperando Para poder hacer Una homologación Ya por tiempo Ya por tiempo No nos va a dar tiempo Pero yo creo que Más allá de los espectaculares Hay muchas cosas Que se tienen Que se tienen que regular También revisar El tema de plurinominales Entonces tiene que ser Una Un paquete De iniciativas electorales De gran calado Para poder regular Y no dejar Pues muchas veces Estas lagunas Que cuando la ley No les prohíbe Pues las puedes hacer Y ahí es donde Muchas veces Se encuentra el refugio Como decimos Y que las autoridades También competentes Apliquen la ley Porque si no Pues tenemos leyes Con letra muerta Ese también es otro tema Bueno En cuanto a En cuanto a La revisión No es que Nosotros tenemos Un conocimiento Un conocimiento Que ha tenido El que habla Augusto El inició Mosterior Que sin embargo Ha tenido Una gran Aceptación Con la ciudadanía Ha sido una persona Muy cercana A la ciudadanía En donde Se ha dedicado A caminar Al país En el país En cada una De las instituciones Relativas Y también El que conoce Cada uno De los temas Que tiene que ver Con las políticas Públicas Que Nos llevan En el país Pero que Sin embargo Tiene el gran Conocimiento Y experiencia Eso hace A que la ciudadanía Tenga mucho más Su acercamiento Con él Que la ciudadanía Crea más en él Porque además Recuerden ustedes Que es abogado Es secretario Tiene maestría Fue diputado Local Fue diputado Operado Senador De la institución Gobernador Secretario De Gobernación Fue secretario De gabinete Tiene conocimiento Portales Todos los temas Que tienen que ver En el país Y que más sin embargo Él Ha recorrido Al país Como se le ha Recorrió Como secretario De la nación Y ahorita Como delegado Y que más sin embargo Ha estado creciendo Conocimiento De calcular Es la única Información Que le podemos dar Ahora Y que se vaya a dar El resultado De la encuesta No lo sabemos Aún Y eso Únicamente Quien lo determina Es el partido Porque Ellos van a dar El horario De conocimiento Tanto público Como que quieran Dando fotografías Y un boletín Para que Si nos hacen favor Se pueda compartir De 5 mil A 6 mil personas Estaremos llevando El monumento A la revolución El evento Del día viernes De cierre simbólico Acá en Puebla En San Francisco Y el día de mañana Vamos a tener Una caravana Por las colonias Que seguramente Estarán en cuesta Las colonias Las colonias son De Guadalupi Hidalgo Partimos de ahí Pasamos cerca De Guadalupi Hidalgo Subimos A Ciudad de Mato de Regis De San Roque Después a Miguel Zapata Pasamos por La Fuara Y un poco Del centro de la ciudad Para después salir Hacia 5 de mayo Por la parte norte Por la ciudad Poblana La campo Tomar forjadores Bueno Los profundos forjadores Pasamos a Santiago Moxta Para llegar posteriormente Al centro de Chulula Como ustedes saben La encuesta pasa Por secciones Que son Preoritarias Y estamos impactando Aproximadamente 20, 25 secciones Donde vamos a hacer la encuesta Más que Hacerla por toda La zona Centro de Puebla Vamos a recorrer Más colonias Donde vamos a hacer La encuesta El objetivo es Seguir dando A conocer A nuestro delegado Nacional Don Luis Cortés Hernández Y por eso Se está proyectando Para eso Toda la zona En donde va a aplicarse La encuesta Bueno Ya por último Antes de que ya Vayan al ataque Agradecerles a todas Y a todos los medios De comunicación Que durante estos dos meses Nos brindaron su tiempo El espacio En cada uno De los medios De comunicación Para dar a conocer Las actividades Para dar a conocer Las asambleas informativas Del licenciado Adán Agustin De parte del equipo Del licenciado Les agradecemos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!